Lo que se proyecta hacia el universo Lo que estaban siendo lo que estaban haciendo ¡WAH! ¡KARACKTERS! ¡WAH! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wa! 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 ¡Waa! ¡Wa! ¡Waa! Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¡¿Cómo no, no?! ¡Wa! ¡Gracias! 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 ¡Fua! 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 ¡Me amarran como tuerco! ¡Ese es el verdadero Fua!